Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Noticiero Central Menos 2. Hoy estoy solito, pero no por eso, vamos con los titulares. La Organización Mundial de la Salud nos alertó sobre los productos que producen cáncer. Hay algunas que ya intuíamos, pero otras que todavía no. En segundos te las contamos todas. Con el anuncio de la NASA de que existe agua líquida en Marte, vemos cada vez más cerca la llegada al planeta rojo. ¿Qué cuidados tendríamos que tener si es que llegamos a llegar allá? 118 son los elementos, compuestos y factores revelados por la Organización Mundial de la Salud que son potencialmente cancerígenos. El consumo de tabaco y alcohol, los rayos X y gamma, el contacto con hierro, píldoras anticonceptivas, las lámparas y solariums y las emisiones domésticas del carbón son algunas de las 118 más comunes. Sin embargo, hay otras que son más curiosas. La primera de ellas es trabajar de pintor, debido a que produce cáncer de vejiga y hasta leucemia. El uso del benceno es el responsable. Ser zapatero, al igual que jepeto, igual es causal de esta enfermedad. El polvo de la madera puede producir cáncer nasal. La nuez que ven en este preciso instante en pantalla, llamada de areca, común en ocienía y ácea, da cáncer de boca y también de esófago. El pescado salado al estilo chino, que es tremendamente rico, pero peligroso, da cáncer de nasofaringe. Dietas altas en este tipo de alimentos dañan incluso nuestro propio ADN. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos alertó sobre que los embutidos y fiambres sigan cáncer, mientras que las carnes rojas probablemente también lo hagan. Si quieres revisar la lista completa de estas 118 cosas que pueden producir cáncer, la puedes revisar acá abajo en los comentarios. Desde el área de la salud nos vamos inmediatamente al área de los viajes espaciales, ya que no solo la ilusión llevará al hombre hacia el planeta Marte, sino que también ciertos cuidados que tendrán que tener estos hombres para no pasar peligro allá en ese lejano planeta. Daños al sistema nervioso central, cataratas, infertilidad y la radiación espacial que puede causar cáncer al igual, imagínate, que la anterior noticia. El aislamiento extremo, que puede provocar enfermedades psicológicas e ingravidez prolongada, que es el efecto que se produce al estar fuera de la gravedad de la Tierra y que debilita los huesos, músculos y la visión, son algunos de los riesgos principales de estas misiones espaciales. Asimismo, la cantidad limitada de alimentos y medicinas provoca la posibilidad de perder peso y enfermedades incurables. La NASA ahora tiene la última palabra para resguardar a sus astronautas y así evitar cualquier pérdida. Así que mucha pega para todos los que son los hombres de la NASA y que no tengamos lamentables pérdidas en esta hermosa misión de llegar hacia el planeta rojo. Hemos terminado con esta edición del menos dos central. Nos vemos la próxima semana y que también tengan una muy bonita semana. Hasta luego.